Estoy cayendo y no encuentro como frenar Mi esencia es una llama negra Me da la sensación como de volver otra vez a la radio del barrio Que es bonito, pero me estreso Me está doliendo el estómago y todo Me está doliendo el estómago más que acude Esto es el do it yourself, tío Que en realidad es el espíritu rock O sea, esto es así ¿Qué coño medios y qué coño industrias? Se hace uno todo el trabajo y va aprendiendo Yo en la radio del barrio Hasta que empecé a hacer programas sin cagadas Igual me pegué Seis años Es que hay que aprender Si es que solo se aprende cagándola Y bueno Y luego tú lo verás esto Que hay veces que se ha quedado la pantalla en negro Hay veces que se ha quedado Que se ha cortado Ha habido el corte este, que válgame el señor Pero bueno Al final pues Nos ha quedado una cosa Muy apañada Y vamos a ir Diciendo yo ¿Tú qué tienes para comer? No sé, tío Ahora abro la lidera Y todo y lo voy a comer A ver pronto Improvisas No tienes el toque alimenticio No, para nada Es como lo que haya, tío Ahora miraré Si tendré lo de siempre, tío Un par de pizzas Y no tengo nada más que mierda Yo no cocino Te lo juro Odio cocinar No cocinas nada Y eres muy de pedir al jazz, tío Que no, tío Soy mucho de comer mierda envasada, tío ¿Sabes? O sea A ver Que cocino algo Pero que no No me gusta Es que es una mierda Ponerme ahí los fogones No me gusta nada Y vivo solo Pues imagínate Sí, claro Pero está bien Cocinarte con mimo Pa' ti solo Pues es complicado Y sin mimo O sea, pa' qué, tío Si hay una pizza Que metes al hornillo Y está de puta madre Así estoy Yo fíjate una cosa Que yo estoy muy enganchado A pedir cosas al Justity Que incluso hay veces Que estoy sin pasta Y me muero Estoy muy enganchado A los kebabs Yo creo que lo he Lo he confesado abiertamente En todas las retransmisiones De Twitch que he hecho Estoy muy enganchado A los kebabs Y últimamente Hay aquí detrás Un kebab Que hacen la pizza Buenísima Y vale tres pavos Una pizza Y vamos Antes Mira, porque Ya casi empezábamos El Twitch Pero he estado En un arrebato De ir a por una Y me he comido Una pera Y un vaso de gazpacho O sea, que no he comido Todo bien Hay que cuidarse Hombre, poquito a poco Poquito a poco Y nada Vamos a ir Cerrando el asunto Y lo vamos a hacer Con una canción Fíjate tú Es que O sea, yo conforme Iba haciendo el guión En el cual Pues me iba Apuntando el tema El tema El tema El tema El toma que toma Toma que toma Pues por ejemplo Nos encontramos En Mil Demonios Al trote con un temazo Sin solo de guitarra No tienes solo de guitarra Apenas, tío Mil Demonios No Hay muchas canciones Que además Yo pienso Que el solo está Hay veces que hay que utilizarlo Pero muchas veces Las bandas lo meten Porque hay que poner un solo Y no hay que poner un solo No hace falta Tío Hay canciones que sin solo Funcionan Yo creo Me has dicho Que es una de las que más De las que más gusta Es una de las más De las más que donas Y la vamos a poner Para cerrar esta Esta entrevista No desde el vídeo En directo Sino vamos a ponerla Con la portada Porque conseguisteis Pues una portada Muy, muy, muy Inspirada En la belleza terrible Pero luego La hizo el Jerry El batería Está guapa Mola Mola la idea Así con mucho colorín Con la Con la mariposa Bueno, la mariposa La bolilla Está guapa, tío La verdad es que mola Porque es esa idea De lo bello Que te da miedo Lo bello Que te va a destrozar Tío, está bien Bueno, es el El rollito este De, bueno Y a mí también Me recuerda bastante A los dibujos De Del día de muertos De la noche de muertos De De México, tío Sí, también esa idea Estaba en la cabeza Cuando hicimos la portada De llevarlo un poco También a ese rollo De la Santa Muerte Y por eso Lo de los colorines O sea, que al final Es una mezcla de todo De querer crear Lo tétrico Y querer Crearlo también Muy llamativo Y bonito Porque al final Joder, todo el mundo Asocia el color A la belleza Y si lo pones colorido Es como que ya estás Dando esa metáfora De belleza Y si haces Como es la portada Una cosa Que en realidad es fea Que tú solo te lo encuentras En el bosque Y te cagas vivo Cuando encuentras ese polillón Hacerlo de colorines Y bonito No sé Era la idea De generar algo bello Y terrible a la vez Bueno, también Juega un doble sentido Con las canciones del grupo Que hay canciones Que son muy bellas Pues no sé No la puedo olvidar mismo Es maravillosa Pero a la vez Es muy dura Muy terrible Sí, sí, sí Esa canción Joder Esa canción Yo que sé Es ese punto En el que uno Nos ha pasado a todos De que se acabó todo Y te quieres matar Y cantar una canción Desde esa perspectiva Joder Es dura Y creo que nos quedó Bastante bien Porque en realidad Sí que es dura La canción en sí La escuchas ya no solo La letra Sino que queda muy bien Con cómo está tocada Está bien, está bien Nos quedó muy bien Hostia, ¿y cuál ponemos? Porque me ahora Al final casi lloras Esa estremece Esa yo creo que Como para ponerla entera Ahí de colofón Igual le va más Que en mis demonios ¿Cómo lo ves? Es un buen final Por eso le pusimos De final del disco Porque es que eso te cierra Hasta luego Lucas Ahí tienes a este señor Que podría cantar ¿Sabes qué? ¿Dónde podrías cantar? En musicales de Disney Como siendo el malo Sí Porque tienes una voz Sí, lo sé Que yo podría cantar Ese tipo de cosas A ver, pero que Tampoco me he metido Nunca en el mundo De querer cantar en musicales No sé, estoy cómodo Como sea Oye, ¿y la guitarra A ti quién te enseña A tocarla? ¿Y quién te enseña A tocarla? ¿Quién te metió El nervio De empezar a componer? Siempre, siempre O sea, yo ya Cuando era pequeño Yo estudié En un conservatorio De música Y ya desde niño O sea, yo con nueve años Ya tocaba la guitarra Bueno, estaba empezando A tocar la guitarra Y el gusanillo Es porque Todo el mundo Cuando es chaval Coge las canciones Que le molan Y le cambia la letra Y juega y vacila Y encima yo podía tocar Y pues hacemos canciones Y las hacía con los amigos Es que todo empezó Como un juego más Y al final Pues se convierte En tu forma de ida Porque claro Al final te gusta Te gusta, te gusta Haces más, haces más Te metes dentro de la película Solo piensas en canciones Y entras O sea, la locura Porque esto es una locura Lo de hacer canciones Pero, joder También tiene sus momentos agradecidos Pero que siempre he tocado Que es que no te puedo decir Yo desde pequeño Siempre he estado interesado Por la música O sea, mi madre me cuenta Que cuando yo era muy niño Me grababa los anuncios Porque a mí lo que me gustaba Era la música De los anuncios Y me ponía vídeos Y vídeos de anuncios Entonces yo supongo Que siempre me ha gustado eso Y supongo que Anima Voodoo No fue tu primera banda Bueno, aparte de las bandas de críos Hubo algunos grupos Eso ya pues Haciendo arqueología musical Alquimia musical De lo que tú haces Algunos grupos anteriores Con material registrado ¿O qué? No, lo primero que yo Estuve haciendo Fue en solitario ¿Sabes? Con una guitarra española Y dando conciertos Es que te juntabas Con los coleguillas Del instituto En alguna Pues esto Estabas a un local De ensayo por horas Pero que en realidad Ibas un día Dos días A lo mejor ibas Cuatro en todo el año Que es que no Eso no era tener un grupo Pero yo lo que hacía Era tocar conciertos En solitario así Pues allá que se En garitos Estos rollo bar No sé si hay en En Barcelona Tú eres de Tarragona ¿Eh? Yo soy de Tarragona Sí Ahí en Tarragona Existe el garito este Que se llama Beer Station Que se dan así Cervezas y recitales Es que es como una cadena Por eso te lo digo No, no La verdad es que no Ya te digo Un garito así En donde se pueden dar En Tarragona Hay muy poca Muy poca oferta De música en directo Y hay muy pocos sitios Pero no es una cosa de ahora Es una cosa endémica O sea No ha existido Iba a decir Ha existido siempre No No ha habido nunca De nunca Ya te digo Aquí sí Hacíamos eso Bueno, hacía yo eso Tocaba por ahí Luego ya Cuando llegué a la universidad Pues joder Tenía un mogollón de canciones Yo ahí grabase en maquetas De casa Pues fue ya a conocer A gente que tocaba la guitarra Aléctrica No sé qué Montamos la banda Que montamos Anima Voodoo Que eso ya fue por 2009 Sacamos el disco Pero en realidad Nosotros nos habíamos juntado Un año o dos antes ¿Sabes? Porque al final Yo siempre digo Que Anima Voodoo Nace cuando nace el primer disco Pero Si quieres escarbar Como has dicho en la arqueología Pues sí En realidad todo empieza Un poco antes De lo que se dice Y luego pues Lo de siempre Tío El intentar Subir un barco Cuando Sobre todo cuando eres joven Cada uno cambia mucho La vida en esas épocas Muy rápido Pues uno tiene hijos Y ya no puede El otro Joder Me han llamado Para trabajar en otro lado Y tampoco puede Pues al final No paras de buscar gente ¿Sabes? Y ahora parece que hay Un poco de estabilidad También en la formación De la banda Y se agradece muchísimo Porque joder Suena distinto Porque ya hay una madurez Entre nosotros Ya nos conocemos Ya uno sabe Que esperar del otro El otro toca como Ya sabes que va a tocar Es que es diferente Y pienso que esto es bueno Para la banda En la estabilidad Pues a ver Que nos depara el futuro Y a ver como suena Ese faro de Alejandría Que supongo que Tendréis algunas Algunas canciones Ya registradas Y próximamente Pues podremos ver Bueno acabamos de De ver el primer adelanto Pero Pronto Llegará otro Poquito a poco ¿No? Si eso es Si tenemos registrado Casito el disco ya Me falta quizá Unas canciones Que todavía no he ido a llevar Pero que Es soltarlas Porque ya están registradas Entonces Montarlas también Porque hay algunas Que no hemos grabado todavía Y por eso Se está retrasando Hasta 2022 y tal Porque es que claro Parece que no Pero con la mierda esta Del COVID Y las restricciones Pues todo el invierno Se perdió Tío No pudimos ensayar bien No podemos montar las canciones Y pues una putada Y entonces se está Haciendo todo demasiado largo Para mi gusto ¿Sabes? Pero por otro lado Bueno tampoco podemos tocar Concierto donde esté la peña a tope Pero bueno Es lo que hay Bueno parecía que iban a ser Unos meses Pero fíjate tú Esto se está haciendo eterno Pero la cuestión es Ser como los catalanes Que hacemos cosas Y seguir haciéndolas Ahí poquito a poco Anima Voodoo Buscad su nuevo videoclip Lo hemos visto en este Twitch Hemos visto un cachito Para que lo visionéis entero En su página de YouTube Contra todos Y buscarles pues Como Anima Voodoo Ojo Podéis escribir el Voodoo Con B Y el Anima con H Como está escrito Como está escrito aquí En la descripción Anima Voodoo Los buscáis Y los ponéis Y nada A ti José Muchas gracias Y ponemos ese Temazo Inmenso Bonito Y duro No la puedo olvidar De tu grupo Y nada Recuerdos al resto de la banda Pues nada Pai Un abrazo Es un placer Y muchas gracias Por estar aquí con nosotros Y hacerte eco De que hemos sacado un nuevo disco Y bueno Seguiremos viéndonos Para el programita A ver que tal La sección Claro que sí Y haciendo Twitch En el programa Voy a meter las cosas cortas Y en el Twitch Las largas O sea que haremos Un entrevistón Del Faro de Alejandría Que nos pegaremos aquí Tres horas Analizando tema a tema Que no te gusta Analizar el tema a tema Pero yo Conmigo sí con Ana Se hace hombre Siempre se puede hablar De las semillas un poco Pero que no te voy a contar Más que lo que ella Conta en el tema También te lo digo Muy bien Pues nada Un abrazo amigo Un abrazo Nos vemos Un abrazo amigo 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 Y era ella, y se marchaba, y era ella, y yo no me puedo marchar. Y era ella, y la tierra gira, y se marchaba por ella, Orión fusionaba por ella, ella espantaba al Leviatán, y el cielo se marchó con ella, la magia se marchó con ella, mi vida se marchó con ella, y no lo puedo superar, yo quise ser todo por ella, vivir tan solo para ella, morir tan solo para ella, santificarme en su verdad. Y la miraba y era ella, y se marchaba y era ella, y me olvidaba y era ella, y yo no la puedo olvidar. Me pongo la nueve en la cien, la nueve en la cien, si las sombras gritan. me pongo la nueve en la cien, me pongo la nueve en la cien, Amén